Como el único representante latino en el top 10, Carlos Slim a sus 83 años ostenta una fortuna de 101.3 mil millones de dólares. A nivel global ocupa el décimo puesto, pero en México, su tierra natal, reina como el hombre más adinerado hace años. La principal fuente de su riqueza radica en el sector de las telecomunicaciones. América Móvil, bajo su mando, tiene presencia en 18 países en América y 8 en Europa, con más de 277 millones de usuarios. Pero las telecomunicaciones son solo una parte de su imperio. A través del grupo Carso, uno de los conglomerados más prominentes de la región, Slim ha diversificado sus inversiones. Esta entidad controla numerosas empresas en sectores comerciales, industriales y de consumo, siendo Slim propietario del 79% de las acciones. Número 9.